¡Hey! ¿Qué pasa a todo mundo? Aquí Peluchito43, el nuevo nuevo vídeo para YouTube y bueno, voy a abrir un apartado nuevo en el canal, ¿vale? No sé cuándo habrá vídeos de esta clase y bueno, lo que va a consistir en esto es que voy a hablar de películas que hayas visto y voy a dar mi opinión sobre la película o los mensajes que da, ¿vale? Y bueno, para este primer capítulo voy a hablar de la película de Moxie que la podéis ver en Netflix, no sé si irá a Netflix, yo en mi caso la vi por internet, ¿vale? Me metí en Google y la encontré y sinceramente es una película que me ha gustado Vale, antes que nada va a haber spoilers de la película, ¿vale? Solo va a haber una imagen de fondo, que así va a ser esta serie porque no tengo ordenador y nada de eso para hacer cosas y bueno, ¿de qué se trata la película? La película son unas chicas adolescentes, ¿vale? O adolescentes directamente que en el instituto o en esa época la gente como que es muy machista, por así decirlo y denigra a la mujer, ¿vale? Por ejemplo, en el instituto, ¿vale? Se ve, por ejemplo, lo que viene siendo esto En la película, los hombres ponen un apodo a cualquier mujer en el trimestre, ¿vale? Por ejemplo, esto es lo que voy a decir a continuación de la película, ¿vale? Por ejemplo, en la película pone, por ejemplo el apodo de tal chica va a ser la mejor culo, ¿eh? Yo que sé, esta Yo que sé Quien tiene mejor en los pechos, la otra, ¿vale? Es una película No es una película fea, ¿vale? Pero sí tiene cosas feas que enseña a la juventud de ahora Que esas cosas son cosas muy feas, ¿vale? Lo que te quiero decir También en la película se ve en un momento, en una parte que están dando clases y hay una chica que tiene un suerte de tirante, ¿no? Que hace escote Es una cosa normal que lleva la gente hoy en día Pues se mete en una profesora directamente y dice a la alumna que si tiene algo para taparse le pregunta por qué y va y le dice a la profesora que está enseñando muchas clavículas ¿Veis por dónde van los tiros, no? De la película que tiene cosas Pues bueno, la película va de que esta chica que está ahora mismo de pantalla quiere hacer una huelga sobre eso por así decirlo Se pone de forma anónima como el nombre de Moxie y hace carteles como el que estáis viendo ahora de las cosas que están mal informando al instituto, ¿vale? Pues bueno, en la película la primera vez que está si miráis en la foto ve que tiene estrella y corazoncito en la película como forma de huelga se ponen eso en las manos ¿Vale? Voy explicando un poquito la película antes de de que está de dar mi opinión y todo ese rollo ¿Vale? Perdón, si me si me trago un poquito al hablar yo soy así y bueno esta película la vi por lo menos hace dos meses antes de que o en este año a lo mejor sobre enero o diciembre la vi y la verdad que me pareció una película educativa por así decirlo tiene sus cosas feas ¿Vale? pero van luchando contra eso y hasta que por así decirlo lo consiguen o lo disminuyen ¿Vale? no sé si habrá una segunda parte de esta película para saber cómo irá la cosa pues bueno quiero dar mi opinión sobre esta película esta película la verdad que me parece bastante entretenida ¿Vale? si alguno la quiere ver que la vaya a ver si le va esos temas podría decir que este vídeo es un adelanto al 8 de marzo ¿Vale? lo que tenía pensado subir en el día de la mujer para por así decirlo dar mi opinión y las cosas que pasan al día a día por así decirlo sobre estos temas sobre el machismo la violencia yo que sé perdonen por la palabra que voy a decir acosos o violación ¿Vale? que en la película por ejemplo al final de la película cuando hacen una revuelta por así decirlo apoyando la chica anónimamente que al final es la novia con el que están luchando en la película por así decirlo porque quieren la parte de la mujer la parte que es de la mujer quiere que también se le dé el mérito por así decirlo y participan en lo que viene siendo una votación o algo así no sé cómo explicarlo ahora mismo es que la película la vi hace tiempo y no sé explicarme bien que vas a sonar los deportes y se lo dieron al chico por ser chico o por así decirlo y no hubo votos hacia o si hubo votos mejor dicho pero que no se le dio a lo que viene haciendo la chica como en los deportes y cosas así una cosa fea bueno la película en mi caso me parece educativa vale porque le está enseñando lo que es la igualdad y todo eso vale que son una cosa que se tiene que mirar en todos los aspectos escolar laboral en el hogar y todo eso vale bueno básicamente la película da a entender eso vale lo de la igualdad de género que me parece una película educativa porque es algo que se le tiene que enseñar lo que viene haciendo a los jóvenes de ahora y a los mayores también porque hay gente que de toda clase en este mundo que la mente no le da para más por así decirlo y se quedan en el año de Pedro Picapiedra vale es una película que en mi opinión no tiene desperdicio hay gente que dice yo he visto vídeo que es una película que la mujer solo quiere ir por encima del hombre y sinceramente yo no lo veo así porque la película están diciendo a todos momentos que o al menos que yo recuerde yo si no me acuerdo más es así que sea igualitario porque ahí en el instituto o en otro lado no es la igualdad de género y otras cosas y también hay quejas sobre lo que viene haciendo el patriarcado es la primera vez que hago esto vale perdone si me estoy liando un poquito de que no tengo guión yo no hago vídeo con guiones yo lo hago directamente a lo que pienso y lo que quiero decir lo digo y ya está y bueno lo que importa es la intención lo que hago este vídeo y bueno que quiero decir sobre esto da igual la edad que tengáis el sexo la orientación sexual todos somos iguales aunque no se haya dado en ciertos aspectos de los que acabo de decir ciertas de las películas por ejemplo también hay romance entre dos mujeres al final de la película que hacen una fiesta y la chica que nueva vez le da un pico en la boca y se lo devuelve y tal básicamente creo que también están hablando sobre eso lo que da a decirla en directa de esa escena y también hay romance entre la protagonista que es la que viene siendo la que está ahora en pantalla y con otro chico que también apoya todo eso y bueno esto ha sido el vídeo de hoy espero haberme explicado bien no me he liado un poquito pero es que yo a veces me trabo al hablar y bueno si queréis ver la película creo que la podéis ver en Netflix se supone que está en Netflix y hay gente que ha votado como que no le gusta pero sinceramente a mí sí me gusta y bueno una cosa una última cosa que voy a decir a ver cómo lo digo a ver existen estas tres cosas el machismo que es el hombre por encima de la mujer según me he informado hembrismo que es la mujer por encima del hombre y luego está el feminismo que si es así lo que dicen o como o según me he informado yo que las ambos son iguales bueno se podría decir que el peluchito es feminista que yo que sé nunca he empezado eso pero yo siempre he pensado que todos somos iguales lo único que cambia por así decirlo es la mentalidad y el sexo de cada uno pero cuando nos morimos sigue habiendo un esqueleto ¿sabes? lo único que cambia es lo que ven siendo las personas es la forma de pensar por ejemplo de vestir los gustos la orientación sexual y y por último sería el sexo pero nada más seguimos siendo personas todos tenemos somos de carne y hueso tenemos nuestro corazón también pensamos de una forma y la gente que piense de una forma contraria esas son las personas que debería cambiar y así hubiera habría un mundo mejor por así decirlo a menos el ámbito igualitario ya si queréis que hable de otras cosas por así decirlo de lo que viene siendo el día a día de la humanidad o cosas así me lo podéis decir por el comentario y yo haré un vídeo sobre eso ¿vale? pues bueno espero me he explicado bien si habéis llegado hasta aquí muchas gracias por ver este vídeo son muy amables si queréis le podéis dar un like y suscribiros si queréis dejar un comentario lo podéis dejar y bueno hasta el próximo vídeo adiós y y y y y y y y